Gracias por ver el video. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerta! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerta! 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 El espiritismo marial y ozerro es un mundo lleno de fenómenos fantásticos, donde la transportación es el eje donde giran todas las interrogantes, algunas positivas otras negativas, debido a la incredulidad de algunos practicantes y no practicantes. La oración y la fe son las herramientas más importantes que se tienen para obtener una comunicación con el mundo espiritual o desencarnado, es mediante ellas que existen lo que llamamos milagros, que no son más que trabajos espirituales implorados por nosotros y ordenados por el todio poderoso. Las religiones y los cultos son la base para inculcar la fe sin importar credos ni razas. El gran problema de los marialonceros está, en los, fanáticos, que sienten que su camino es el mejor y desprestigian a otros porque su ego es mayor a sus conocimientos, asimismo los que llamamos falsos o, plataneros, porque desprestigian al culto y engañan para obtener beneficios jugando con la fe, de los, creyentes. La fe, la oración y practicar los diez mandamientos son los secretos que hacen grande a un creyente. No olvides suscribirte al canal, tuve mucho tiempo de ausencia pero ya estoy devueta para seguir rescatando este hermoso culto, déjame tu opinión en la caja de comentario. Si te gustó el vídeo dale el pulgar arriba y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta luego y que Dios y la reina los bendiga a todos.